Bien, entonces seguimos con el caso de fracciones parciales y aquí tenemos el segundo ejemplo de esta integral, donde en el numerador tenemos a x cuadrada más x y en el denominador tenemos a x menos 3 que es un factor lineal, pero después sigue x cuadrada más 1. Ahora, x cuadrada más 1 no es un factor lineal, puesto que es un factor cuadrático por el cuadrado que tenemos aquí, pero además este factor cuadrático no se puede factorizar, eso es muy importante para saber cuando se trata sobre el caso número 3, no se puede factorizar a x cuadrada más 1, entonces quizá y tiene forma de factorizar en la parte compleja, pero eso no nos interesa, nos interesa que tenga una solución en la parte real, entonces hasta ahorita debemos saber que esto no se puede factorizar, por lo tanto esto lo puedo expresar directamente tomando el numerador como x cuadrada más x y le asignamos a sobre x menos 3 porque se trata de un factor lineal y en el otro tendríamos que colocar como bx más c a ese factor que yo no puedo factorizar que es x cuadrada más 1, de esta manera y todo esto lo voy a multiplicar por x cuadrada más 1, de esta manera, entonces al hacer el producto aquí ya dijimos que nos queda exactamente lo mismo, para este lado nos quedaría para a sería x cuadrada más 1 y para bx más c sería prácticamente x menos 3, de esta manera, por lo tanto aquí nos quedaría x cuadrada más x, de este lado nos quedaría a x cuadrada más a, enseguida nos quedaría bx cuadrada más c por x menos 3bx y en el siguiente nos quedaría menos 3c, ahora teniendo una vez esto lo que vamos a hacer sería agrupar los términos que están al cuadrado que en este caso sería a más b, agrupamos los que tengan nada más x que en este caso y observamos solamente está c menos 3b y por el otro lado nada más nos quedaría a menos 3c más a menos 3c, de esta manera, ahora una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es muy fácil empezar a reducir los coeficientes, que coeficiente tenemos aquí para x cuadrada es 1, entonces 1 sería igual a a más b, que es lo que tenemos aquí, buscamos términos aquí lineal y la lineal también tiene un 1 y 1 sería igual a c menos 3b, menos 3b y buscamos que hay para esto que tenemos aquí al final, que lo voy a poner aquí en paréntesis y esto sería 0, 0 sería igual a a menos 3 veces c, por lo tanto tengo aquí un sistema de ecuaciones que necesito resolver y si observamos así directamente podemos darnos cuenta que puedo hacer un cambio por ejemplo aquí un despeje donde a, aquí puedo despejar a a y a sería igual a 1 menos b, de esta manera, aquí este b que está sumando lo paso a restar al primer miembro y quedaría a igual a 1 menos b, este lo voy a sustituir en esto que tenemos aquí, de tal manera que esto quedaría como 0, voy a ponerlo esto aquí, quedaría como 0 igual a 1 menos b que es a, y aquí lo vemos, menos 3 veces c, por lo tanto esto yo puedo despejar este 1 que está sumando, lo puedo pasar a restar al otro lado, quedándome así menos b menos 3c y ahora tenemos esto que está aquí con lo que tenemos aquí en medio, que sería 1, esto lo voy a tratar de agrupar aquí, para no confundirnos, de esta manera y aquí pondríamos 1 igual a menos 3b, este menos 3b más c, de esta manera, ahora vamos a implementar aquí una forma de multiplicar de tal manera que nos dé algo distinto, voy a poner por ejemplo a este segundo, según la ecuación la voy a multiplicar por 3, a esta la dejo con 1, de tal manera que los resultados para acá sería menos 1 igual a menos b, menos 3c y para este lado quedaría 3 igual a menos 9b y de este lado nos quedaría más 3c, por lo tanto hacemos la suma de esto y nos vamos a dar cuenta que menos 3c más 3c nos va a dar 0, por lo tanto lo único que nos está quedando es menos b, menos 9b, esto nos daría igual a menos 10b, menos 1 más 3, esto es igual a 2, por lo tanto si yo despejo e invierto la igualdad, esto me va a quedar como menos 2, el 2 perdón acá, sería 2 sobre menos 10 y esto sería igual a menos 1 quinto, por lo tanto el valor de b es igual a menos 1 quinto, de esta manera, ya tengo el valor de b, entonces puedo encontrar otro valor como el de a, porque si a es igual a 1 menos b, aquí el valor de a sería 1 menos 1 quinto, menos 1 quinto, esto nos daría igual a 1, menos por menos nos da más, aquí sería 1 quinto, 1 entero más 1 quinto, sabemos que un entero lo podemos expresar en 5 quintos, ahora 5 quintos más 1 quintos, esto sería igual a 6 quintos, entonces ya tendríamos el valor de a, ya tenemos el valor de b y lo único que nos hace falta es el valor de c, esto lo puedo sacar directamente desde acá por ejemplo, ya, entonces aquí diríamos lo siguiente, si 1 voy a despejar a c, c sería igual a 1, este 1 que tengo acá, este menos 3b lo mando a sumar al otro lado, quedaría como más 3b, por lo tanto el valor de c es igual a 1 más 3 veces el valor de b, ¿cuánto vale b? menos 1 quinto, hacemos esta operación y aquí el valor de c sería 1 más por menos es menos, 3 quintos y tenemos 1 entero menos 3 quintos, pero 1 entero menos 3 quintos, 1 entero lo podemos escribir como 5 quintos, 5 quintos menos 3 quintos, esto sería igual a 2 quintos, por lo tanto el valor de c es igual a 2 quintos, veamos ahora como lo podemos pasar a la forma de las integrales, la primera integral me quedaría el valor de a, que sabemos nosotros que nos acaba de dar 6 quintos, entonces me quedaría aquí integral de 6 quintos sobre el valor de x menos 3, x menos 3 diferencial de x, para el siguiente nos quedaría más la integral de b por x, que en este caso sería menos 1 quinto, menos 1 quinto de x más el valor de c y el valor de c es 2 quintos, todo esto dividido sobre x cuadrada más 1 diferencial de x, de esta manera, entonces tenemos 2 integrales y para este caso, para el primero sacaríamos a 6 quintos como constantes y nada más nos quedaría la integral de la diferencial de x sobre x menos 3, en el otro lado podemos hacer dos integrales más porque se trata de una suma en el numerador, entonces puedo sacar aquí la integral de menos 1 quinto de x, esto es menos 1 quinto de x sobre x cuadrada más 1 diferencial de x y puedo también expresarla como la integral de 2 quintos sobre x cuadrada más 1 diferencial de x, de esta manera, por lo tanto aquí nos quedaría 6 quintos, la integral de la diferencial de x sobre x menos 3 es igual al logaritmo natural de x menos 3, de este lado puedo sacar a menos 1 quinto de x, pero fíjense bien que va a pasar acá, aquí yo puedo sacar a menos 1 quinto, menos 1 quinto de esta manera y nada más me quedaría x diferencial de x sobre x cuadrada más 1, esto es muy importante que quiero que noten, aquí sacaríamos a 2 quintos integral de la diferencial de x sobre x cuadrada más 1, de esta manera, por lo tanto para este ya sabemos que nos da 6 quintos logaritmo natural de x menos 3, pero este caso es muy importante, aquí lo que tenemos es un método de sustitución nuevamente, porque yo puedo definir a u como x cuadrada más 1 y la diferencial de u sería igual a 2x, entonces aquí nada más nos faltaría un 2 y aquí abajito también nos faltaría un 2, por lo tanto el que nos sirve es el de aquí arriba para completar la integral y el de afuera simplemente estaría modificando el valor de 5 porque ahora serían 5 por 2 y eso nos daría menos 1 décimo logaritmo natural de u, que en este caso u vendría a ser x cuadrada más 1, ahora aquí sacamos más 2 quintos y la diferencial de x sobre x cuadrada más 1, esto es igual al arco tangente, arco tangente de x más la constante integración, ¿por qué arco tangente? porque la derivada de un arco tangente es la diferencial de x sobre x cuadrada más 1, lógicamente al integrar eso nos daría arco tangente de x y esto vendría a ser prácticamente nuestra integral.